¿Qué es el gobierno de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? En realidad hemos puesto este título, pero es un poco falso. No podemos estar con esta idea de una cosa o la otra, sino que hay muchos matices y que en realidad este gobierno, yo creo que se está equivocando. Entrando un poco en lo que comentabas, yo creo que sí que es una falsa dicotomía, como estabas comentando, una falsa disyuntiva elegir entre economía o salud. No podemos elegir entre una y otra. Las dos son imprescindibles. No hay una sin otra y no hay otra sin la anterior. Entonces, no hay más remedio, creo yo, que buscar encontrar, al menos intentar encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Y ahí sí que enlazamos lo que tú decías. Creo que este gobierno, la Generalitat, se está equivocando con medidas tan drásticas como cerrar completamente, por ejemplo, varios restaurantes y toda una serie de locales. Llega un punto que dices, bueno, ¿qué interesa realmente? Estamos hablando de política, estamos hablando de diferenciarse y de demostrar que el gobierno de la Generalitat está haciendo algo para compararse con Madrid, para decir, nosotros sí que estamos tomando medidas, porque claro, cerrar bares y restaurantes de cualquier parte, cuando son situaciones muy distintas, el bar, el restaurante, pongamos de un pueblo de interior, con uno de costa, con uno del centro de Barcelona, no tiene nada que ver. También es verdad que yo aquí sí que apunto a una mayor responsabilidad individual. Al margen de los gobernantes, yo creo que esto al final lo va a tener que resolver la sociedad y querría incluso introducir un punto acrata, un punto acrata de decir, vamos a ser nosotros los que nos tengamos que organizar. En cualquier caso, vamos a tener que convivir con el virus, con el coronavirus durante mucho tiempo. Y esto que se está convirtiendo prácticamente ya en un tópico, a la hora de aplicarlo no estamos teniendo quizá la valentía de asumir esa necesidad de convivir con ello. Y al final convivir con el virus no es otra cosa que asumir riesgos. Es decir, para que la economía, que al final no son más que nuestros trabajos, el trabajo de la mayoría de la gente, el sustento de la mayoría de la gente, se puedan mantener en el mayor nivel posible, tenemos que asumir riesgos. Igual que asumimos un riesgo cuando conducimos con el coche, igual que asumimos riesgos cuando vamos en avión, por ejemplo, o igual que muchos asumen, y en mi caso asumimos riesgos, cuando fumamos. ¿Intentamos hacerlo compatible? Pero ahí sí que pasa un poco más lejos, Alejandro, porque sí lo que puedes hacer es que tú mantengas la distancia necesaria cuando entras en un lugar público, además si es cerrado también. Es decir, que no haga reuniones de 10 personas con tus amigos, es decir, eso sí que depende de nosotros. Oblíguenme a llevar la mascarilla, como me obligan a ponerme el cinto de orden de seguridad. Oblíguenme a no ocupar más del 70% de los restaurantes, igual que me obligan a llevar casco en la moto. Oblíguenme a guardar la distancia de seguridad, igual que me obligan a no ir a más de 120 por hora. Pero no me prohíban conducir, no me prohíban ir a bares o restaurantes. Eso es convivir con la pandemia. Yo creo que el debate está abierto y sobre todo una cosa ya por último, que es decir, vamos a introducir todos los aspectos de tecnología que tengamos en la mano, que parece que han quedado fuera y que solo es una cuestión de los países asiáticos. Vamos a tomarnos en serio también toda esa parte técnica que la tenemos. Ahí lo hacemos, de acuerdo.